Bueno, esta es una promo para Ismael Gamer, número 1 Este, ya he visto algunos videos Espero que se suscriban a este canal Tiene 195 suscriptores Me estoy dando cuenta de todos los que yo tengo Son suculentos, papu Son de mucho sub y de mucho dinero Correcimiento de los subs Bueno, este menú también sube intros Ya he visto algunos videos, ya le puse likes Estas cosas Espero que me ponga un corazón hinchito Porque sea hinchito, Liz Los corazones hinchitos No quiero verlo, eh Típico Vamos a ver este Ay, chicos Creepy Como no se carga, le voy a poner aquí Creepy Cosma Creepy Cosfuma Bueno, espero que se subieron a su canal Mi mamá está viendo algo de México Perdón por el ruido Bueno, adiós Espero que más subs se unen Quiero llegar a los 40 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video